Hola, mi nombre es Melissa Isaza Sánchez, residente de tercer año de dermatología de la Universidad del Valle, con mi compañera Sara Banegas, también residente de tercer año, y la doctora Claudia Juliana Díaz. Este primer trimestre del año realizamos una publicación que salió en marzo sobre un paciente que tuvimos en el servicio que venía del Pacífico Colombiano con una presentación severa del virus de infotópico humano HTLV1 y 2. Nos pareció que era muy importante este artículo, ya que en nuestro Pacífico Colombiano tenemos una zona endémica para este virus y a pesar de que la mayoría de los pacientes presentan un curso indebne de la enfermedad, muchos pacientes como el que tuvimos en el servicio presentan casos severos que se transformó en una enfermedad maligna que afectó tanto piel como médula ósea.